Con un pedazo de cielo Son dos leyendas de plata El Cosibuc, el Zoloclán Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente, esa es mi nación Soy puro pinalero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinalero Nicaragüense por gracia de Dios Viva la tierra del príncipe La letra castellana La raza nicaragüense Sabe de luchas y de honor Y luce altiva en su frente Los esplendores de su sol Solo en Darío se explica La inmensidad de su creación Tenía que ser única Del mundo entero admiración Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente, esa es mi nación Soy puro pinalero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinalero Nicaragüense por gracia de Dios Bella y valiente de veras Es la mujer que aquí nació Igual a Rafael Herrera Que a los piratas derrotó Con un montón de acuarela Con los paisajes de un tapiz Con noches de lentejuelas Así se viste mi país Así se viste mi país Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente, esa es mi nación Soy puro pinalero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinalero Nicaragüense por gracia de Dios Nicaragüense por gracia de Dios